Que llenina manina, se dará si riscaldar. Che car, que llama, al mollo non si trova. Pero ¿qué haces? Este es el área de Rodolfo, y Rodolfo soñío. Estamos aquí a Barcelona, el Marchelo y Rodolfo, Jorge Pello, Jorge Caso, que d'aquí uns días serán por Mallorca, la nostra producción de La Boheme. Un fredo cálent, que dio Marcello en ti no escondo. Muy bien a Mallorca, La Boheme. Us esperemos. La Boheme. Us esperemos. A la Boheme. Us esperemos. Un fredo cálent, que dio Marcello. Us esperemos. Un fredo cálent. 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 Us esperemos.